¿Se verían en estos flamantes programas de streaming alguna vez una pelea en vivo? Bueno, en lo que recuerdo es un lugar donde puede llegar a ser... Y en lo del turco también puede haber piñas. Sí, también. Sí, también, también, también. Sí, pero se arma discusión en lo del turco o no. Y no, pero... En la faca de repente. No, pero puede haber. No hay cancha en lo del turco. Exacto. No hay límites, no hay límites. No hay redes. Entonces un día va uno medio... Es fútbol callejero. ¿Se verían en estos flamantes programas de streaming alguna vez una pelea en vivo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos con quien tengo a mi izquierda? Completamente renovado, muerto y resucitado. ¡Casi muero en batalla con este hombre! ¡Es Germán Adrián Ramón Elvidente B! ¡A su izquierda lo van a ver con la cara de un hombre que se perdió a la noche de todos los tiempos! ¡Un hombre con el flequillo entre cano! ¡Un hombre que tiene todo por hablar y preguntar! ¡Alfredo Montes! ¡A mi derecha! ¡A mi derecha! ¡Un hombre que también estuvo ahí! ¡Se lo perdió! ¡Pero acá está! ¡Tiene cosas que decir y preguntar! Si hubiese estado ahí, hubiese repartido una vez... Para mí se paraba, para mí se paraba. ¡A su derecha! ¡Alguien que hoy tenía que venir porque también es un sobreviviente! ¡Porque también fue y volvió! ¡Porque fue al otro patio! ¡Y tiene información! ¡Es Joaquín! ¡El holandés errante! ¡Cabana! ¡Cabana, cabana, cabana! ¡Este cambio invadía con un montón de cosas! ¡Qué preparado está Mariano! ¡Está Luca! ¡Que también es un sobreviviente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está Padito! ¡Está Padito! ¡Está el rulo! ¡Estoy yo que soy Luquita Rodríguez! ¡Sí, Luquí! ¡Y empezó a la verdad! ¡Sí, Luquí! ¡Notro Joudini! ¡Notro Joudini! ¡Notro Joudini! ¡Qué cintura de este muchacho! ¡Qué escapista de carajo! ¡Ni Nicolino Oroche! Antes que nada... ¡Ay, tanto, hay tanto! Yo prefiero empezar este programa tomando recaudos. Sí, claro. ¿De qué tipo? ¡Ah, está muy bien! ¡Ah, está muy bien! ¡Ah, pa, pa! ¡Hay continuación! Porque soldados que huye. Si no les molesta, voy a empezar. Voy a hacer el programa de esta manera. Sí, sí, sí. Porque soldados que huye. Porque soldados que huye. Exactamente. No, porque aparte, ya está. Ya tuviste conocimiento de lo que es que explote todo. Yo sé. Yo sé lo que envenena, Roche. Trinchera, trinchera. Qué noche, por Dios. No, no, historia. Historia pura. No entiendo cómo nos vino cada uno con una medalla. Era verito. No sé por dónde arrancar. Para mí hay que contar lo que era el contexto cuando llegamos, lo que fue sucediendo en la noche y después entrar de lleno. Nosotros, con Freddy, vamos a ser solamente... Moderadores. Moderadores. Periodistas. Sí, pero... Preguntas. Yo, por lo menos, necesito detalles. Detalles. Van a estar, van a estar. Van a estar. No sé quién quiere empezar, pero la música es buenísima. Primero, empieza la jornada con nosotros hablando sobre la posibilidad de... Llegar. De que en algún momento haya pinos en un programa de streaming. Eso fue... Eso, claro. Eso fue a la tal... Primero, vamos a aclarar una cosa. Hay gente que creía que era Byte. No, no. Pero pará. La gente que creyó que era Byte tenía lógica. Yo me levanté. Me levanté. ¿Creeiste? Y empecé a ver los mensajes. Están Byteando. Porque esto... Nos están boludeando a mí, a Robert. En los grupos de WhatsApp era todo eso. ¿Vos sabés que yo pensé lo mismo? Yo pensé que no era joder en el grupo. Contá y después te digo yo. No, no. Pero viste cuando... Viste que a la mañana, cuando te levantás, lees los grupos medio por arriba. Sí, sí, sí. La gente lo daba por hecho, que era mentira. Al principio era todo armado. Sí, sí. Todos se armaron. Nos están boludeando a nosotros que nos fuimos. Me pasó lo mismo. Yo estaba jugando LOL con un pibe que está en el stream. Y en el stream, Robert, piñas en lo del turco. Piñas en lo del turco. Luquita, Germán, aterrados. Piñas en lo del turco. Dije, nada, eso no te jodas. Yo le iba a haber... Porque estaba despierto. Sí, sí. Yo le iba a haber mandado a 20 personas a ver simplemente la palabra piñas. Piñas, 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 piñas. Bueno, nuestro grupo... Yo me volvía loco porque los chicos no contaban estos hijos de puta. No, a ver, Robert. La jornada siguió. Yo me fui a dormir con un grupo, con el grupo, diciendo... Ya estoy cansado, me quiero ir. Claro, y bueno, claro. Sí, claro. Me ves Germán. Sí, sí, sí. Yo mando un mensaje muy fuerte. Y ahí dije... Ya está. La noche se está volviendo. Voy a dormir. No, yo necesitaba que manden el mensaje. Me vuelve loco haber visto tantas veces el programa en stream, siguiéndolo. Y después Germán diciendo que puede haber piñas en lo del turco. Y que finalmente este programa, que no preparó nada para su arranque. Nunca, nunca. Un programa que no tiene nada nuevo para ofrecer. De repente le cae del cielo el video del momento. Tenés 34.000 personas. De uno de los invitados haciendo... Con el conductora. Que hoy iban a ser 14, ¿no? Sí, hoy arrancaba la noche. Hoy arrancaba la noche. Con afecto, güey. Con respeto. Pero es increíble. Cayó del cielo tremendo. Bueno. De todo. Bueno, liderazgo aquí. No, no voy a liderar yo. Ustedes prefieren por dónde empezamos. Nosotros estamos enfrentados al turco. En la otra cabecera. La mesa se compone. Claudio García. Al lado, Lucas Rodríguez. Rol completamente protagónico. Al lado, Coscú. Al lado, Martín Pérez y Salvo. De este lado. Perfecto. El que seguía era Nani. Opuestos. Camisetas. Camisetas. ¿Qué teníamos en el plano? Línea de tres. ¿Qué teníamos en el plano? Lucas y... Coscú. No, Lucas y el turco. Claro. Y Coscú al lado. Y Coscú al lado. Y al lado de Coscú... Ahí se termina la línea de tres. No, Tati. Tati y se termina la línea de tres. Enfrentado a mí, Toski. Toski y Toscano. Para eso es el otro lado. Después de Nani, Bengoyó. Sí. Ya es cabecera. Reposera, Joaquín. Con reposera. No había masillas. Germán. Sí. Y Palito. Sí. Ese tridente. ¿Mesa cuadrada? Sí, larga. Y después quedan Cristian Mercatante. Sí. Ex Elbar 2. Cristian Mercatante. Cristian Mercatante. Y Toscano. ¿Usted hace YouTube? ¿Qué mierda? Marcelo Toscano. Y Marcelo Toscano final. Ahí está, ahí está la gente. Estrella total, eh. La gran figura de la noche. Yo creo que eso también. Boludo. Y hace palito. Y hace palito. Lo mejor de esto es que... Hay fotos. Todavía no salió el programa. No, no, no. El programa va a ser histórico. Mirá, 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 atrás. Mirá, boludo. Gente de La Ganchita TV, le mandamos un saludo. Bueno, ahí se está grabando el vivo. Esa es la posición en la que se está grabando el vivo. Claro, eso es lo que sucede también. Esto sucede por un vivo de Instagram. Hay alguien filmando un vivo de Instagram de un programa que se... Mirá cómo mira Toscano. Mirá cómo mira Cámara Toscano. Como alguien que conoce... No, lo más grande del mundo. Acaba pasar algo. El programa era La Ganchita. El vivo. Sí, la policía. 200 personas mirando. ¿200 personas? No, no mucho. O sea, fue para pocos que... No, yo me pregunté. Claro. Es que lo estoy buscando. ¿Dónde están? Claro. Yo me dijiste, no, no es en vivo. No, no es en vivo. No es en vivo. Claro. Bueno, detalle. No salten nada. No, es que la jornada... El programa, sobre el final, sucede el enfrentamiento. Pero el programa es un gran programa. La pasamos increíble. Hay 200 personas hablando todo el tiempo. Todo el tiempo hay... De verdad, 20 personas hablando. Le mandamos un beso a Martín. Hoy, como éramos muchos en la mesa, dijimos... Descolocado, Coscu. Pero va a venir la semana que viene. Un Coscu que es citado a una entrevista. Él cree que está yendo a un mano a mano con Novarese. O quizás... Caja Negra. Un caja negra con el turco. Voy a arrancar el programa de nuevo, dice Duco. Él cree que es... ¿Dónde está Julio Leiva? Sí, sí, sí. Y se encuentra con un programa, como se había dicho acá... No Limits. No, no. El programa es un... Pasa... Fútbol Callequero. Es Babilonia. Fútbol Callequero. Fútbol Callequero. Era la sub-21, era. ¿Cuándo era la sub-21? Es impresionante, boludo. De hecho, cuesta adaptarse al ritmo. Al principio, cuando Germán estábamos al lado, y era como una situación que no sabíamos cuándo meter... No llegabas a poder meter un bocadillo. Y además, aparecían temas, subtemas, 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 subtemas. Y era como caótico, pero todo. Todo caótico. El turco le dice Germán a mí. Escuchá, con este momento es tremendo. Yo no había tenido intervención y estaba a un costado feliz de mi situación. Y pronto escuché el otro lado, me decía... Germán. Claramente enfocado a Joaquín. Germán, vos conociste a Jordán. Vos conociste a Jordán. Increíble, bueno. Lo dijo a mí. Lo miraba a Joaquín. En ese momento, lo corrigieron, le dijeron... No, no, él no es Germán. Yo estaba al lado del turco y le hacía como de moderador de ellos. Y yo antes le había dicho, él es Germán y él es Joaquín. Y el turco cuando él dice, yo no soy Germán, tira la primera piña de la noche que es un corto al hígado a mí. Claro, estás haciendo pelotudo que me pasaste mal el nombre. Me dijiste mal, hijo de puta. Y yo sí lo había dicho bien, boludo. No lo quise. No, pero ese momento fue increíble. Vos conociste a Jordán, es una gran pregunta. Y Germán dice, no, yo no conocía. Igual en el momento donde lo miraba a Joaquín, yo ya sabía que estaba cometiendo el error. Igual me pasé increíble. Era maravilloso. Pero ya conociéndolo... Esto sobre el final... Perdón. No, no. Esto sobre el final del programa. No. ¿Tiene un cierre el programa? El programa se cierra, por supuesto. Sí, pero estamos yendo muy para allá. Sí, después de... Pero puso el enfrentamiento donde nosotros... No, no, pero digo, el programa en sí, en general... Sí, hay un cierre. Tiene un cierre que el turco dice... Sí, pero lo cierra el enfrentamiento. No es que el programa se estaba terminando. Sucede el enfrentamiento. Ah, listo. El programa sigue y se le da un marco. Claro, hay situaciones después de la... Claro. Ya lo vamos a contar, pero yo quería saber si ya habían pasado horas en la mesa. Sí, sí, era el final. Sí, fui, subimos, bajamos. Uy, subimos con lluvia. Sí, sí. El turco... Vos sos cantante, le dice Cristian Mercatán. Te acojo. Vos sos cantante. Y Martín, que es buenísimo. En vez de decirle no, le dice algo así. Es que, perdóname, me voy a dejar, ¿eh? Como lo veo a Martín, la cara ya está como... Desconcertado, desconcertado. Esa es la palabra, Germán. Sí, sí. No está, no está... No diría incómodo, pero no sabía... Bien, bien, bien. No sabía dónde estaba. Cómo era... Mirá cómo empezó esto. No entiendo nada, ¿ves? Ahí está. Estoy llegando al programa del turco García. God, God. Y después él comunica que se fue en Twitter. Dice, me tuve que ir. No, pero para, Gert, dale. Sí, esto es esto. Este es el primer paréntesis. Claudio intenta, por momento, ser una suerte de Nico Repeto en Sábado Bus. Sí. Entonces él le dirá, Cristian, contá tu vida, contáte algo de tu vida. Y ahí es cuando intenta... El momento motivo. Conociste a Jordan. Claro, el momento motivo. Hay momento motivo, Cristian. Se hizo recuperación y eso. Es que una de las preguntas del programa es, ¿cómo son tus inicios? ¿Cómo son tus inicios? Cuando alguien lo quiere incluir a la mesa es, ¿cómo son tus inicios? Y ahí le dice a Germán, ¿cómo son tus inicios? Conociste a Jordan. La presencia de Jesús, vamos a destacarlo. Excelente, excelente, destacadísimo. Un humorista increíble. O sea que hasta el momento... Jesús es gran parte de lo que sucedió. Él estaba afectado por lo que había pasado. Sí. Lo que pasa es que él tiene un chiste recurrente con el turco, pero está dentro del marco del programa, que es un chiste entre ellos, como yo, no sé, le puedo decir a Robert... Calabró, el bro. Viejo, fumador. Sí, viejo no te da los pulmones. Claro, y viene un invitado que no conoce tanto y te dice... Y viene más latón y me dice, che, ¿qué pasa? Más lata, pará. No se escucha, dice nada. No, no, sí estás. Sí, sí. Está bien. Hasta el momento, agradable. Por lo que escucho, hasta el momento, agradable. Con Germán estábamos en un momento de mucha timidez. Hablamos muy poco, la verdad. Yo no abrí la boca. En la cena casi no abrí la boca, entonces había mucho cuchicheo y comentarios de lo que estaba pasando. El productor me viene a pedir que me pongan un lugar más protagónico. Ah, ¿sí? Y yo le digo, yo estoy bárbaro acá. Sí, me dice, tenés que ir más adelante, Germán. No subimos. Hay una introducción de Joaquín muy buena. La que es decirle, Turco, ¿cuál fue el que más te pegó? El que más te pegó. Está claro, de lado a lado de la mesa. Podés ser lo arriesgado. ¿Cómo te sale el periodista? Estábamos hablando ahí de las peleas del Turco, de los jugadores duros. Pero no, bueno, a mí me dieron cuchillo de untar para cortar el asado. Esto es una cosa increíble. Perdón que lo voy a entrar. No, no. La única persona de los nueve comensales que tenía cuchillo de untar sin punta. ¿Para cortar el asado? Cuchillo para untar, ¿no? Me dieron cuchillo para untar para cortar el asado. Efectivamente es cuchillo. Mucha gente se ve. No llega a la vajilla. ¿Qué hacía Palito? Palito miraba como quien entra por primera vez a Jurassic Park. ¿Palito invitado o Palito acompañando? No, invitado, invitado. Yo le digo al Turco, el Turco nos invita a Par en la mano. Y le digo al Turco, voy con Germán que estaba invitado, los chicos Robert y Alfred no pueden ir, vamos con Joaquín y con Palito que trabaja conmigo. Y Luca va de espectador, Luca va de espectador. Ahí está la foto de Robert, un palito. Estas fotos, la magia de estas fotos. Estamos adelantando, sí, sí, dale, dale, contále, Iván, contále. Son post-enfrentamiento. No, post-incidentes. Son post-incidentes. Vos no sabés lo que es el post-pelea de Claudio García, es lo que rompe la noche para mí. Bueno, pará porque estábamos muy desbocados, contáme. Le dragó, le dragó, Luca. Metámonos en el momento, porque por el momento yo vi que, por lo que están contando, agradable. Sí. Conociendo cómo venía la dinámica del programa, pero en un momento... Quiero preguntar por Nani, porque yo las veces que enganché ese programa, estaba Nani. Sí, en plan, te fijo Nani, no. No es fijo. Pero como vos, que fue 20 veces. Y creo que fue más incluso, pero Nani estaba... Estaba picante. Estaba con un protagonismo... Desmedido. ¿Acaso desmedido? Recién me acaba de decir, ¿puedo llegar a la 21? Y le dije a la 21. Cerramos a la 21. De hecho, el tour con varios pasajes le decía, ¡Eh, pará, pará, pará! ¡Enano! ¡Enano, amigo! Le decía al productor, ¡Ah, cará! Le decía al enano, ¡eh! No le hablaba a él. La enano, de verdad. Es un aspecto espectacular donde aparece un cocinero español. Que yo en un momento... Y gallego. Porque pasa de todo, ¿viste? Y aparece un cocinero español y el turco se empieza a cansar de que toma un protagonismo. ¡Gallego! ¡Gallego! Y cuando no le responde, le empieza a decir por el nombre. ¡Cris! 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 El español la hizo larguísimo, largo, largo. En un momento... ¡Ay, en un momento! Carne cruda. Antes de todo esto, el español se retira... El español son 15 minutos, que hace una carne cruda. Nadie quiere comer la carne cruda. Le daba bolas. Lo obligan a Nani a comer carne un poco. Pero pará, porque si... Yo entiendo la problemática. Pero si lo llevan a hacer carne cruda... No, increíble. No lo pueden cortar a... ¡Ah, dale! ¡No lo pueden robar! Totalmente destratado. Totalmente destratado, Rola. No se sabe tampoco. No sé qué pasó. Cuando salga el episodio, lo va a tener mejor. El gallego se va. Se presenta con la camiseta de Arsenal, incluso. El turco le hizo un productor. ¡Ay, boludo! ¡Me traje el gallego! ¡Y el gallego estaba ahí arriba! ¡Ostia, tío! ¡Ese momento fue tremendo! ¡Ay, boludo! ¿Pero qué? ¿El gallego no estaba en el programa? No, era como que le habían invitado a cocinar. A hacer una cocina. Una carne cruda. Un segmento. No, boludo. El episodio va a ser... El episodio es el mejor episodio de la historia de Internet, seguramente. Sí. Como dijo el audio de Toscano diciendo... Un millón de visitas. ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, hasta el momento vos la estabas pasando bien. La estaban pasando bien todos. Sí, sí, sí. Había perlitas, risa risotada. Ya se había comido. Ya se había terminado el asado. Me imagino qué chiste interno entre ustedes. Nosotros estábamos viendo una fiesta paralela. Alcoh, ellos cero. El grupo de ellos era... Ellos dos con palito. Con palito, los tres. Y yo estaba al lado del turco. Yo estaba... Estuve todo el tiempo al lado del turco. Pero nuestro grupo estaba disfrutando fuertemente lo que veía. Porque era muy... Había escenas de visar. Zoológico, zoológico. Es clícita. Zoológico, zoológico. Alcohol. Y alcohol había. Buena pregunta. No nosotros. No nosotros. Pero no en exceso. Lo justo. Acompañamiento. Se servía. Se servía. Que quería, tenía. Sí. Había que iniciar libre. Le llevan varias veces. ¿Cristian, sí? Sí. Mucha gente de la mesa. Porque... Había más gente. Bueno, de hecho, en un momento, Cristian, después del incidente, alguien dice, bueno, ¿qué pasa? Y Tati se había bajado cinco fernes. Y Cristian dice, yo también me bajé cinco fernes. ¿No me pedí? Copado, Cristian, sí. No, ese, sí, sí, ahí realmente brilló. Sí. Bueno, llega el momento, llega el momento. Hay un episodio que ocurre. Pará, quiero que cada uno cuente de su perspectiva. Claro, de su perspectiva. Podemos, hacemos los muñecos. Ok, ok, por favor, poneme la... Hacé la mesa. Dale vos, eh. Ay, por favor. Sí, para así no... Le mandamos, no, no hace falta, le mandamos un saludo a Fantino. Sí, no, no, Alejandro. El programa de Fantino, justamente. El show del fútbol. Este es el Turco García. Bien. El Turco García está sentado en la punta de la mesa así. Sí. Este es Claudio García. Sí. El ídolo independiente histórico. No, el Racing, güey. El Racing histórico, el gol con la mano. ¿Puedes poner la X de mesa si la tirás a la mesa? Sí, poné la X de mesa. Ah, ahí está. Ahí va, ahí está. Este es el Turco García. Bien. Está sentado acá. Bien. Vamos a buscar... Esta es la esposa del Turco García, Mariela. Le mandamos un saludo. Mariela. Sí. También protagonista del incidente. Sí, sí, sí. Casi clave. Está acá. Ah, estaba sentada en la mesa. No, no, no. Con la música de Final Fantasy. No, estaba sentada. No, estaba atrás. Estaba atrás. Ah, ok, ok, ok. Pero por lo poco que vi el programa, es protagonista. Está muy protagonista. Muy protagonista. Está presente. Es como la mujer de Azaro que cada tanto... Más. Para mí más. 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 Ah, la ponchan más. Sí, ella participa de la mesa. Perfecto. Te tenés que poner vos. Sí, sí. Sí. Este soy yo. Bien. Kenny. Un hombre aterrado. Sí. Un hombre que escapa, un hombre que no tiene nada que decir. Nada. Un hombre que... No tiene nada que hacer. Solo está. Yo soy el fiel ladero del turco García durante toda la noche. Sí. Hablo, dialogo. Sí. El turco me tiraba para pelear. El turco muchas veces se me tiraba así, tipo... ¿Con quién puedo pelear, Luquita? Me decía. Ah, él quería pelear el palo de mano. Sí, sí. ¿Con quién puedo pelear? ¿Con quién puedo pelear, Luquita? Y yo le decía, isla. Isla me caga trampada. A todos los rivales le pasaba algo. ¿No le propusiste? ¿Varios nombres? Sí. Casi toda la cena. No, el chencho Batista. El chencho está hecho mierda. El chencho está hecho mierda, Luquita. Martín Pérez y Salvo. Este es Coscu. Sí. Este es Martín Pérez y Salvo. Sí. El estriba más importante de la región. Al lado mío. Hicimos tándem con Coscu. Bien. Sí, sí. Lo integrabas vos a Coscu. Lo integraba yo. Y completa la línea de tres. Y completa la línea de tres. El poderosísimo. Camiseta Nani. Bien. Camiseta Nani. Tati. 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 Camiseta Nani completa la línea de tres. Sentado al lado de Coscu. Bien. Bien. Sí, sí. Y acá adelante. Ahora imagino mejor. Ahora me estoy situando mejor. Bien. Ahora podemos empezar a hacer la narración de cada uno que está acá. Y acá adelante. Ah, pará. Toscano te falta. Te falta Toscano. No, ahí va Toscano. Ahí está. El teguro un Toscano. Entre la posa y... Ahí está un Toscano. No, adelante. Volve al lado. Toscano estaba acá. Pero está por Toscano. Pero pará, mirá. Es de Toscano. Sí. Toscano. Lucas estaban ahí, mercatantes productores, 70 filmmakers las imágenes que hay es de mucha gente una mesa un perro Paloma estaba la que se perdió si fue Gustavo y bueno y ahí ¿qué pasó Germán? con esta disposición bueno, la situación se empieza a complicar a partir de como dijo el profeta toscano hay una frase desafortunada de Tati que se reitera dos o tres veces y con la de Claudio se empieza a debutar ok, ¿se puede decir la frase? la frase ya es popular lo que pasa para poner en contexto el humorista, acá nos falta Jesús pero el humorista del programa tiene un chiste con el turco donde dice que se siente atraído por su esposa la verdad es que después de lo que vimos anoche reproducirlo acá, imaginate que a los testigos sobrevivientes del lugar no queremos bromear con ellos en algún momento lo vamos a volver a cruzar el turco es un código entre ellos dos es un código entre ellos es un latillo un latillo de los programas me estoy llevando muy bien con tu señora ahí está me estoy llevando me llevo muy bien con Mariela me llevo muy bien con Mariela y el turco se enoja y ahí el turco claro, el chiste no creo que salga me voy a coger a tu mujer le dice ¿el turco a Nani? no, a Nani no a Nani no a su amigo ahora vas a ver pero en la absoluta confianza de la mitad perfecto el turco a Jesús le dice me voy a coger a tu mujer si jodiendo no, vos no sos Luigi Coscu vos sos el coso vos sos este Martín ahí está Luigi es Nani Luigi es Nani exactamente en un momento se da un diálogo de Martín con Nani de jugadores de Racing no, porque Martín estaba muy ubicado entonces lo tenía al lado de Nani un Nani dialoguista si, si quería hablar y de hiperborrágico donde le decía a Coscu le decía vos no sabés lo que era este vos no sabés lo que era este en Racing era una cosa increíble no sé si lo viste jugar al turco y él decía si yo lo vi jugar al turco pero soy más de otra época qué sé yo si hablaban del plantel de Racing de ahora acá había relación acá había relación la hora racinguista perdón que estoy llevando estamos llevando con Alfredito porque queremos saber bien ustedes son protagonistas hoy qué pasa en ese momento después cómo reacciona el turco después del chiste el chiste se repite es un chiste del programa y en un momento él Nani le dice no sé bien cómo viene la situación se sube al chiste y le dice este encima se quiere quiere tener sexo con tu señora perfecto quiere tener sexo con tu señora este Nani habla de Jesús Nani habla de Jesús bien una vez y el turco arcilla ya venía cargadito venía cargadito porque ya te digo él venía señalando él le decía al productor eh decile decile a verano que se calles eso venía ya con eso venía cargadito con el gallego también claro venía cargadito no venía haciendo las jornadas en sí sobre todo entre él no encontraba peleador yo creo que él no percibía que él claro estaba cansado sí y mucho tenía que ver él mucho tenía que ver él claro y su verborragia como dice Germán es verdad él no consigue peleador él por lo bajo me decía lujita con tiempo con tiempo con tiempo y lo tenía al lado lo que sucede que lo tenía al lado y lo encontró perfectamente bueno y termina la primera respuesta del turco decilo ante eso es agarra el vaso de Coscu sí que tenía jugo pomelo y le lanza la lluvia directo a Nani el tema es que el agua le llega a vos también te llegó y a Coscu y a Coscu lo empapa un busito un busito hermoso consulta consulta al respecto era vaso silencio sí medio ahí ahí ya se empezó a poner la excitación de puede pasar que era humor yo seguía creyendo que era humor que era para la cámara hasta el momento de que le tira después el segundo paso ya me doy cuenta que no primero estamos aquí pero siendo justos el vaso Robert estaba muy lleno no es que tenía un pulito estaba lleno pero tira de lleno de lleno así Robert así no y inmediatamente se da cuenta que Coscu está empapado y dice perdón Coscu perdón Coscu perdón Coscu sí sí y se abalanza sobre la mesa así sí sí y acá sucede algo bien acá por favor acá seguime acá acá bueno él lanza el vaso sí lanza el vaso Marcelo Toscano que hace todo esto Marcelito Toscano observa observa 11 puntos pibe dice Toscano lanza y moja acá Coscu lo empapa y yo ya me voy me voy un poquito me voy sobre el turco porque lo veo ganador sí te imagino incómodo y sí sí obvio no no sí sí ya estaba incómodo sí 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 ya venía incómodo porque me había golpeado él me había casi totalmente empapado y totalmente empapado totalmente empapado ¿se auguraba una situación más violenta? para mí no yo no creí que iba a escalar lo que pasa es que acá pasa algo clave que no tenemos porque lo recordamos de maneras distintas ah ok eso bueno cuente cada uno y hay que ver qué sucedió para mí cuando él le lanza el vaso el vaso el líquido le tira el líquido él hace ¡hey! sí y él redobla Luigi dice bueno ¿qué querés? si te quieren coger claro él dice que no él dice que no él dice que ese segundo no hubo que dijo yo no le dije más nada Germán dice que no dijo yo no lo escuché vos entendés que no lo dijo no no yo estaba atento a la escena y no lo escuché lo que pasa es que pensé Roberto que había 100 personas gritando a la vez era la par Joaquín yo lo escuché vos vos escuchaste yo lo escuché el segundo sí además no tiene sentido lo que viene después claro no puede haber que sí tirarlo Joaco vos lo escuchaste como para mañana si hay un juicio ir a testificar no no en serio fiel fiel o creo que lo escuché creo que lo escuché ok yo pero estoy casi seguro que sí siendo justo con mi memoria ahora quizá viene Taty no se sabía capaz capaz puede venir a dar su versión sí yo creo que lo redobló la apuesta Taty yo creo que volvió a decirlo y ahí es donde Claudio se le pone todo acá el villano de Zelda sí le pone todo muy negro Blackout 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 Coscu dice que no lo dobló no lo dobló dice Coscu que estaba al lado bueno está el video está el video me pude equivocar ok ahí es donde Claudio toma la decisión unilateral sí de arrojarle un vaso vacío ah no eso ya es una agresión y no hay vuelta atrás ahí eso es pelea de bar pelea de bar y se paró un vasito no un vasito un casi chop sí 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 claro pelea de bar ahí se para Marcelo sigue se para Nani va a ir era para el programa era para el programa dice Nani lo van agarrando y después de eso se ve la imagen del video a partir de ahí empieza toda la escena del video vale mencionar que Nani con su metro 50 se la banca mal pero mal sí sí fue muy para adelante Nani debe tener incluso 100 200 peleas más que no sé el turco no no yo me imagino a Nani pelea bueno ahí Nani toma la decisión de pararse se para y lo va a buscar era por recurrió era show era show era por el show pero lo va a buscar claro sí 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 esto así Robert mira era para el programa pero fue para ahí claro no se paró en el lugar ahí hay gente que empieza a abandonar la mesa o sea por lo menos palito se para yo me paro Toscano Toscano es toico ¿qué hace Toscano? se clava observando hay una imagen de Toscano que es de una post pelea que es impresionante que que empieza a meter la cara como invitando era como que él se prestaba tanto para el show que había que salvarlo y era como que estaba buscando un cómplice con las miradas para seguir con el humor ya está yo no sé si es sponsor de ustedes pero ya está bien y ahí se levanta el turco ya viendo negro se pone en cara a cara el turco lo pone él no para no está de espalda el turco ahí ahí Claudio lo pone se ponen así cara a cara el turco García toma la decisión de empujarlo tipo ¿qué te pasa? y lo empuja yo miro miro para los dos lados como llave ¿todavía sentadito? así yo soy este haces el limpio para abrir miro al turco lo miro a Nani miro al turco lo miro a Nani y cuando es empujado Nani vuelve le dejo de achicar vuelve yo sigo acá vamos a correr este y Nani está acá mirá así es exactamente así así es la perspectiva Nani está acá y el turco le mete un trompazo por encima mío yo empiezo a sentir las piñas por arriba de lo que es mi cabeza y ahí es donde si vos sos la mirada de paloma claro mano abierta además la primera así y empiezo mi mi maniobra de retirada en donde hago Coscu se retira conmigo si 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 creo que al unísono fue como coreográfico un trencito así nos vamos con Coscu un trencito si si tu vida es explotó una bomba allá tengo que correr sentí barranquil ¿no fue eso? Tati si claro mirá están ahí yo estoy mirando y hago y Coscu sale adelante tuyo si si ¿cómo sale la imagen esa? si y no no ya va a estar ya va a estar quedé en plano yo va a estar todo vos yo ya parado con palito y Joaquín atrás observando todo pero lejos seguramente haciendo uu 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 si no pero exultante pregúntate yo veo a Germán con brillo en los ojos exultante tu cabeza gel aparece en el video ¿sabías? si aparece tu nuca huele al palito huele al palito no palito se para después Germán me dice uno de los días más importantes de mi vida a la altura del nacimiento de mi vida yo estaba conmovido por la situación conmovido para pregunta pregunta para los tres a ninguno se le ocurrió atinar a ir a separar porque yo me imagino si hubiese estado ahí era pará vos hubiese separado ¿qué hacés? paren no a ninguno se le ocurrió yo temí por mi vida Robert Tati en un momento amaga a tirar un sillazo por lo cual se pudría todo mal porque se empezaban a romper vasos pará pará ¿cómo fue? ¿cómo fue la situación? a ver ¿levantó una silla? llegó a levantarla yo no vi la manoteó la manoteó pero lo frenaron pero esto fue post se terminan de pelear se termina la situación que vimos nosotros que vimos en el video se corta el vivo se corta el vivo ¿ahí qué pasa? que nosotros no vemos eso me interesa saber sacan a Tati de escena lo sacan entre dos o tres lo sacan del departamento sacalo de escena ok se va a Tati también y ahí queda Claudio frenado por 10 personas durante 3 minutos donde dice ya está turco ya está ya está no lo voy a matar lo voy a arrancar la cabeza bueno sacadísimo pero viste ya decía listo ya está ya pasó bueno escapa Claudio de toda la gente que lo quería frenar y se va para el pasillo bien se lo saque a ver cómo se va el malo pasillo él tenía está acá después él tenía a los subproductores acá se lo saca encima y corre al pasillo a ver bien ¿se lo paraste? ¿está corriendo? esta es otra imagen del pasillo la escapada de todos los tiempos hay una imagen del patíbulo él corre así lo va a buscar y ahí perdóname acá sigue perdóname lo voy a poner acá esto es el pasillo acá el turco sale a buscarlo nuevamente y se encuentra con Tati que lo estaba esperando y un Martín Pérez salvo esperando por el ascensor ¿se había despedido? sí él viene sacándose el micrófono apenas apenas la pelea sucedió viene Martín y me dice yo me voy ¿y vos qué le decís? yo le digo Martín tenés toda la razón andá 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 está todo bien con Joaquín también nos sacamos los micrófonos porque dijimos bueno esto hay que dialogarlo fuertemente sin micrófonos bien Palito también toma la determinación entonces estamos en el pasillo pocos testigos pocos testigos pocos testigos en el pasillo sí quién es y Martín Pérez y Salvo sí el asador que lo intenta frenar al turco Mariela estaba creo también Mariela se escuchan y dicen no es turco no Claudio no ahí si el gallego está ¿lo conocés? no no el gallego no hay dos gallegos hay un gallego el gallego original autóctono no nosotros lo que escuchamos de adentro es no 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 Claudio incluso creo que Coscu cuenta que fue hasta más espesa que la que se vio en cámara yo salí yo salí al pasillo y ahí Martín tiene el relato no sé si exageró pero Martín dice que lo vio venir sin su remera el turco García yo nunca lo vi sin remera no yo tampoco no sé sería apestacular no sé si fue parte de la construcción de vi un hombre desatado pero él dice que lo ve sin remera ay que fuerte sería genial de Nelson Viva Nelson Viva bueno yo salgo el pasillo no veo eso yo veo realmente que hay ya gente sosteniendo al turco y ya no estaba Nani ahí y gritos y gritos vecinos dando vueltas sí es que empezó un periodo barracas bueno y ahí viene el turco sobre el sector y digo ya veo que el turco por chusma me pone también de paso yo estaba solito y a un costado el turco se caga como charly como se encuentra al reportero en la calle que le pega por la duda exactamente el turco todavía estaba oscuro oscuro todavía estaba cargadito como dice no dijo Martín no sé si me lo dijo Martín alguien me lo dijo Martín no me acuerdo capaz no fue él alguien me había dicho que lo vi sin remera pero igual capaz no pasó pará Germán contame la de la silla fue antes o sea fue en el momento del pasillo sí antes antes cuando lo intentan agarrar no estaba sin remera no estaba sin remera alguien me dijo bueno ahí arranca la mejor parte de la noche después de los incidentes que es el cómo seguimos con estas qué hacemos con esta situación momento top también a la altura de la pelea mejor para mí porque hay una situación de ya estaban juntos los tres sí porque ahí ahí nos sentamos claro ahí como se va hay dos integrantes que se van la mesa finalmente se reanuda y la segunda línea pasa el cierre de la mesa es un cocu ya en la casa el reto de los invitados quedan todos amontonados con islotes hay islotes estaban esperando el centro estaban todos así acá estaban esperando el centro a lo que el turco me dice vení no seas no seas maricón el turco como quién no no pidiendo perdón perdón Luquita perdón perdón ok ok y el productor diciendo dale che denos una mano dale póngase la pila entonces ahí pasamos a primer plano pasamos yo me siento al lado de Lucas y Joaquín al lado entonces el sector de la reunión estaba de vuelta bien 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 el turco ahí le cuentan le informan a Claudio Claudio le dicen como le dijeron a Bush el día que estaba leyendo para niños claro le dicen Claudio se fue Coscu ahí recibe la noticia al aire ya habían retomado todo en cámara y ahí toma la decisión de grabar un audio y dice Coscu perdóname pero ahí ganan a Coscu el martes y arriba al Coscu y Marte ay Dios era una sensación espectacular porque decíamos no podemos hablar de vuelta en la pelea pero lo único que se hablaba era de eso porque era decir que te mande el audio Coscu le voy a decir porque encima no dice nada lo está mirando le decimos a la gente hoy invitamos pero la producción del turco prefirió los paños fríos quizás si tenemos a pero me parece que no llega tampoco no queríamos morbo la reconciliación este tono lo que pasó fue increíble lo que pasa es bueno hay otra realidad por lo menos para lo que lo vemos afuera que son dos tipos que se han peleado mil veces entonces bueno es esto es la situación de la vida para mi fue el mejor momento de mi vida justificó todas las noches en las que nada sucedió en mi vida a cambio de eso a cambio de eso sí sí valió la pena cada segundo bien después porque el programa tiene mucho chivo en vivo de hecho nosotros en un momento con Joaquín extendemos una bandera de surfinanza surfinanza que nos tapa directamente pero pará Germi Germi ¿qué hace? un productor viene les tira una bandera y abran la bandera a Jesús le pide que resuelva todo esa es la dinámica del programa sí sí ok y que Alfa llena medio de cromo y el turco dice ¡Alfajor y Maradona! me traen un plato Alfajor y Maradona y el turco está diciendo no boludo no voy a decir ¡Alfajor y Maradona! ojalá estés sin chifo eso fue eso es post eso es todo post pero yo quiero saber cómo se rompe la tensión cuando vuelven de la pelea para mí mérito de Luca para mí el turco el turco es reumano viste que el turco se sabe pero nadie dice nada como nadie tiene un chiste después de eso yo no me lo hago Jesús Jesús ahí dice ché yo no te hago nunca más un chiste y ahí Jesús arma la mesa Jesús diciendo chico vamos todos y ahí se ardera un poco un turco que en un momento le digo al turco viste cuando alguien queda con la adrenalina que acaba de pasar le digo turco en un momento le dijiste a Coscu Coscu andate a la concha de tu madre hijo de puta y el turco me miró y me diciendo le dije eso le digo no boludo no como le iba a decir esto y Mariela termina con un hielo que en algún momento recibió y ella todo el último bloque lo hace con un con un hielo sosteniéndose en la luz pero que paso chicos y algo en el intento de separar le digo en el medio del caos aparece Mariela dándole un abrazo a Luca a Luca porque había molentado a una persona entonces no quería tocar estaba así y Mariela le dice que paso que paso y Luca ahí como me pasa vuelve ven esta si esta si ven esta bueno para pasar bien y esto rompió todo ahora terminó terminó 12 y media en horario y ponenle que a las 12 fue el 12 y 10 ahora ha sido el catombe y entre que va y viene volvimos 12 y media 12 y 35 estábamos subiéndonos al auto como quien se sube como quien vuelve no podíamos creer del paraíso ah eso claro hay un nivel de excitación total ¿estaban los 3 juntos? todos diciendo loco ustedes se dieron cuenta de lo que se dieron extraordinario yo tenía miedo de que esté Tati Nani abajo Tati de camiseta Nani abajo y no finalmente no estaba el turco nos saluda bien hoy hablamos ahí ya estaba bien yo ahí en el auto yo digo para mí esto va a llegar a la televisión de aire ya y se veía en época el turco tiene una notoriedad que excede el mundo de streaming entonces y aparte fue algo algo está el audio Koku querido te pido mi disculpa pero era así este chabón es un logis y gracias por venir y disculpame y con algo comiendo agarra en la boca Koku querido te pido mi disculpa es un logis buenísimo pero ya está che y hablaste con Nani hablaron después no del incidente yo hablé un poco me mandó un mensaje pero hablaste ahí a la noche no no hablé el otro día hoy hablé el otro día no a la noche él me manda un mensaje que solamente dice jajaja no tipo 2 de la mañana Tati manda un mensaje jajaja y no lo vi hasta hoy y hoy hablé y por eso hablé para que venga acá capaz y ver si quería venir el turco lo que pasa es que no queremos que vuelva a aprender mirá si se ya está tiene que terminar ya está se tienen que amigar aparte fue varias veces Nani ya está en la segunda pelea igual en la segunda pelea estamos hablando de algo no ¿sabes si hablaron entre ellos? no sé no sé la verdad es que no lo sé para mi segunda pelea ya serían parence de mano bueno el turco el turco cuando nos íbamos me decía quiero pelear y yo le decía turco tienele tienele tiene que ser tienele quiero que pelees pero no puede para salir no puede mirá si no quiero que muerdas al rival y me dice no pelotudo yo no soy ¿cómo voy a morder al rival? Tinele él quiere a Tinele ah bueno punta de rojo alto y la gente pide la gente pide a Tati pero no no tiene que ser un independiente la reedición si si que y francástico igual convengamos que Tati se la bancaría se la recopla pero afuera el departamento como decía pero afuera estoico a que saliera el turco a cagarse lo esperó no me sorprende pero si la imagen de Tati esperándolo al turco vení no teme pelear le saca porque quien conoce a Nani claro quien conoce a Nani es muy chiquitín es muy chiquitín Nani pero debe tener 300 peleas encima boludo claro es lo que decís vos y si boludo un tipo que no le teme al hábitat pelea que 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 un alpazo dale dale estábamos arriba bajo una lluvia directamente torrencial y viene Toscano y dice a mi hijo aquí vos me caes muy bien por los temas que tocás como hablás tus temas nunca cambiás hay que traer te ama Roberto yo lo amo me mandó me mandó un mensaje tremendo cuando terminó la pelea Toscano ayer te mandó muchas veces nos dijo díganle Robert Robert me cae bárbaro no si 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 un crack un crack aguante las otakus y no se si te encuentras que Cristian Mercatante inmutable con la pelea él estaba así sentado así bueno también un tipo que claro te lo juro para él era como dos nenitos claro otro día en la oficina otro día en la oficina suena como un viernes dijo el bananero claro una tranquilidad si tenemos un audio mirá esto lo que te dice Coscu a ver ahí está pasando algo Martín podemos ver el video podemos hacer la primera pausa para ordenarnos un poco a ver si a ver como seguimos vamos a escuchar el ruido haciendo deseo criminal hay más gente hoy que en el primer sí ahora venimos como para en la mano con tu tarjeta FIWIN podés hacer todas tus compras en la una que vos quieras y sí también podés usar los morlacos que tengas en tu cuenta para comprar lo que sea que necesites desde jueguitos en Steam hasta entrada para el próximo párense de manos y por qué no también pagarte la suscripción en el canal del streamer es raro que lo lea yo pero así está acá no tiene costo de mantenimiento ni de renovación solicita la gratarola desde la app disponible en Android e iOS mandale la barrida y venimos con más pedí tu tarjeta FIWIN sin costo lanzamos nuestra tarjeta Mastercard 100% virtual pagá en comercios vinculándola a Google Pay o Apple Pay al instante hace también compras online y en el exterior podés pagar con pesos dólares o cripto vos elegís crea tu cuenta gratis activa tu tarjeta y aprovecha un reintegro en tu primera compra FIWIN disponible para Android y iOS Lucas Germán Alfredo Robert Juaco Juancito Higal Juancito Castro están en Porterix una vez por semana cada 15 vamos viendo acá estamos hemos vuelto le mandamos un beso a Martín Pérez y Salvo que yo le dije hoy che para que venga pero ya éramos 5 iba a ser un quilombo todo el relato los gritos lo que vamos a hacer es que va a venir la semana que viene después de que salga el programa tiene que venir Martín a hablar sobre la situación yo el día que venga Martín no vengo ahí va yo voy a ir a ESPN voy a ir a ESPN quiero ir a a una visita en ESPN a mi me invitaron me lo cortaron 20 veces ahí va está conectado con nosotros el señor Marcelo Toscano el MVP de la noche el MVP de la noche Toscano Toro que tal como les va te amo Marcelo hola vos sabés que yo tengo un preferido ahí que roba el galácte pero tengo que la verdad públicamente hoy lo dije en todos lados porque hoy parecía la pit pero con 20 centímetros menos 10 años la misma edad pero como unos cuantos millones de dólares menos me llamaron de todos lados pero la verdad que terrible es un tremendo lo que bueno lo saco de bueno es que nos pudimos conocer personalmente con tu voluntad contá todo contá tu versión ¿cómo es tu punto de vista? claro bueno mira a ver este es un poco viste no quiero defraudar tu imaginación no no pero todo lo que podamos imaginar es poco lo que pasó fue terrible yo creo que queda hoy le dije al gallego que al padre le tengo un gran aprecio porque fue nuestra productora en fútbol creo que esta pelea queda junto con la de se acuerdan porque usted era muy chico ya le con con Samir y usted la pasaron y la de este Torri con sí crónica y creo que después queda esta pelea que fue terrible y yo a ver tengo que ser tengo que reconocer dos cosas la primera la valentía de este chico que por su altura no Toscano no pero claro una cosa porque él lo va a buscar al turco la verdad que tengo que jugármela y decir en cierta medida entiendo la reacción del turco porque era ya un tema muy muy privado muy complicado claro o sea hay chistes que hay chistes que por ahí viste no se deben hacer viste pero bueno todo es real la gente no me lo creen muchos dicen no ustedes amaron todos que hacen todos más famosos yo digo mirá los que estaban ahí por eso le digo Coscu uno necesita pero me quedo con de verdad chicos no es por yo soy polémico me quedo con haber conocido a Germán la clase gracias Marcelo pero espectacular encuentro me sorprendió Martín el tincho el tincho no no porque a ver es difícil ser tan sencillo cuando sos una celebrity porque él realmente es una celebrity vamos a hacer cosas como sos de hecho Martín me dijo que le caíste increíble lo está poniendo en el chat lo tuiteó está acá en el chat diciendo que es un tipazo la verdad una persona maravillosa y yo creo que hay que apoyar a este tipo de jóvenes de verdad hoy se lo dije a Cero Rópez Antor o a un montón de gente que me llamó nosotros ya los que tenemos más de cincuenta y cinco viste ya estamos como no de vuelta pero estamos para apoyar pero ahí la gente como usted la que tiene que agarrar la manija en serio en este país no solamente en el tema streaming sino en todo lo que tiene que ver con nuestro país que realmente es una lástima que estemos así no, de Tocano 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 puede decir que lo ves a Luquita en una camarita de diputado una cosita así Marce mira, mira yo te voy a decir algo que es polémico pero es una realidad si el presidente llega a presidente puede llegar a cualquiera claro porque al contrario lo digo como una virtud no como un defecto porque no es una persona que haya estado este digamos en ningún cargo esta es la realidad entonces yo creo que eso va a ver un poco todo este tema mundo digital y todo eso pero la verdad que fue un momento yo lamento porque justo me estaba haciendo un poquito de amigo de Martín y de Lucre con todo esto que pasó no pude terminar de hablar Marce tenés que venir tenés que venir acá ¿cómo vivís la situación de la pelea donde te mantenés? estoy con tu puesto de trabajo no te moviste en ningún momento bueno ahí mi amigo bueno tengo varios amigos Martín Lieberman que lo quiere mucho y todo me dijo hoy me tiró de cagón pero es injusto porque yo no me puedo pelear por una cuestión de salud y segundo yo que parezca mentira que soy bizarro y todo eso en algún punto también me sorprendió la verdad que lo que estuvimos ahí porque de hecho Martín estaba comiendo una porción de pizza que no lo dejaban comer y no pudo terminar ni la pizza esa es la verdad Toscano yo a Martín lo salvo lo salvo de comer un pedazo de molleja él es vegetariano y lo llaman a cámara y le dicen come molleja y yo le digo no, no es vegetariano y Martín me mira como diciendo gracias yo no quería con molleja durísimo pero lo grave de todo esto es que están ahí porque así se divierten Robert lo grave y le pongo un saludo a Alfredo que le tengo que pedir disculpas que se me han interpretado algo pero hay algo que es muy grave si no llegan a separar esto terminaba en serio en un desastre si no esto como lo relató como lo relató Lucas es tal cual yo me estoy cambiando estaba mirando Marce si era un tema que podía terminar en un hospital en serio la gente cree que joda pero es así estaba el sacado el turco sacado de verdad y aparte son dos son dos rottweilers bueno uno yo me sorprendí mira a mí me pegó primero no se rían primero me buscó a mí Tati se la revanta te acordás que dijo que yo era periodista después dijo que yo era hincha de boca me dijo de todo pero yo no por cagón porque la verdad no estoy en condiciones de peñarme lo supe manejar entonces cuando me buscó a mí vio que conmigo que era más o menos a la misma altura no se podía pelear entró con el otro tema pero ya el otro tema era porque estábamos charlando con Lucas y con Martín a ver con quién podía pelear el turco es verdad es verdad que decíamos islas ¿qué fue lo primero que le dijiste al turco después de la pelea? ¿cuál fue su primer diálogo? a mí me han tratado muy bien yo soy un tipo muy agradecido te había dado cuenta y sobre todo me quedé muy angustiado por la mujer Mariela que es muy amiga aparte muy buena persona la cual recibió una golpiza sin tener más que ver no de Tati lo quiero aclarar con el turco con el turco que estaba sacado pero después se prosiguió es muy gracioso porque ese edificio es un edificio relevante es verdad no no es importante que vive ahí que después lo vamos a decir en privado Marcelo ¿vos viste un vecino en calzoncillo como cuenta Coscu? no es real lo que dice Martín porque porque en un momento fueron contra la puerta de los departamentos un vecino en calzones vos sos testigo de lo que sucede en el patíbulo claro eso me lo contó uno entonces ¿qué pasa? se ve que alguno salió caliente también y dijo me van a romper el departamento a mí una cosa de loco lo que pasó pero bueno ¿pero ahí vos llegaste a ver algo? no porque yo me quedé sentado porque no había podido comer aprovechate un huesito que se había levantado todo ¿no? ¿qué opinan ustedes que son expertos en esto? esto es una pregunta en serio yo creo que no hay que no hay que sacarlo a la pelea para mí tiene que salir el programa con la pelea es que la pelea ya salió en ese video de 10 segundos ya la pelea está para mí tienen que editarlo por eso Lucas no tiene sentido porque estaba muy sobre todo vos perdicates que yo le iba así cargando el productor pero vos peleas no tiene ningún sentido que saque la pelea porque ya lo vieron 3 millones de personas si si es como en ese audio que anda dando vueltas tuyos donde decís un millón de visitas pibe si si ya está bueno eso fue una traición de Chaca pero Chaca ustedes lo escucharon y se llegan en realidad es que es gracioso porque no digo nada malo no decís nada malo pero realmente lo debo pero Chaca es un salgado fan por por tuitear y por entonces todo el mundo está con esa risa que hago yo pero en realidad es una risa nerviosa encima yo estaba afuera y digo hola me va a venir a cagar a trompar el tetrátil porque no venía el Uber no fui en moto porque como Robert y viste andando en moto no viene el Uber viene el tetrátil y nos mata a trompar porque se arrebanca Toscano gracias por salir ¿cuándo viene? ¿cuándo venís? cuando ustedes quieran no sea un problema los quiero los quiero mucho quiero decir algo que no es consecuencia realmente me sorprendió la calidad humana tuya Lucas y Germán muchas gracias y este tipo cuatro de verdad y Martín hubo un fenómeno y me dijo vamos a comer con Lucas le digo yo no tengo problema Martín cuando ustedes quieran los apóstoles son ustedes yo soy un empleado un pequeño aportante de algo de risa porque la gente te mejora nada más que Marcelo la gente acá en el chat te manda muchos saludos te abraza te dicen que sos un tipazo así que bueno y yo soy el tío viste tengo 57 años pero lo quiero mucho a ustedes y yo creo que lo más importante es dejar un testimonio como le dije hoy de una vida que tuvimos y que tuvimos una época de oro en la Argentina como hablamos Lucas y esperemos que algún día vuelva ¿no? un abrazo grande Toscano un beso muchas gracias así pasó Toscano que hay que aclarar que no es que el Turco García le pegó a su mujer no no para mí no hay que ni aclarar bueno tal cual no había que ni aclarar ni que aclarar totalmente vos dijiste lo de hielo sí pero fue porque trató de separar Mariela trató de separar la situación bueno es la pregunta que hoy se hacían muchos respecto a la corrida de Lucas sí era ese el riesgo ¿para qué te vas a meter a separar? exacto era ese el riesgo seguramente o no totalmente yo me voy porque no quiero separar y que me pase entiendo ¿cómo se llama la mujer del Turco? Mariela entiendo que Mariela que ve a su marido en una situación violenta se quiera meter a separar pero ustedes son espectadores igual gracias a los que separan también gracias a los que se meten hay un productor que da la vida porque si no voy a terminar en cualquier cosa eso también está horrible el productor que da la vida es el nexo entre ellos se llevan bien entre ellos recién había un video mientras hablábamos con Marcelo que es del cocinero español se veía el cocinero español no sé qué video es ahí llegó y se veía concretamente el cocinero español ahí está ese es el cocinero español ese es el momento español también ese es el cocinero español era no tenía la camiseta él le pone la camiseta de Barcelona no, no el cocinero es un poco de pedo de que se lo violentaran no, no, no pero la cantidad de gente que hay la cantidad de gente que hay por detrás ahí a Nani a Tati lo intentan hacer comer carne cruda a ver ponelo a ver qué tenemos qué tenemos a Tati lo intentan hacer comer carne cruda lo agarran entre todos le quieren dar de comer como un bebé Tati se cae en un momento el turco García rompe una silla se cae es verdad pero esto no es un momento de pelea no, antes el turco diciendo y rompe una silla y se cayó sin querer yo creo subiendo torrencial arriba que el momento que se cae de la silla Tati que lo quieren obligar a tomar como un bebé se violentó un poquito para mí eso fue poquito tiempo antes del incidente vos decís que él llega cargadito para mí él cuando empieza a tirarlo este de tu mujer para mí venía un poco cargado de que se le habían tirado porque además creo que el turco había informado y le tiraron agua y se cayó de la silla hubo una situación previa claro Diego, no se está mencionando que el primero en ser cagado a palos era el español el cocinero yo realmente temí por su vida eso es lo que cuentan ustedes que era dale le hacen algo che, no y además fue lo que vieron ayer hoy hablé con la mujer hablé con el hijo nada nos pedimos disculpas y lo que pasó fue lo que vieron ayer veníamos con ese chiste tres horas y media cuatro horas antes que es cuando nos juntábamos que tomamos algo que hablamos de la previa y Jesús le estaba haciendo el chiste al turco hace cuatro o cinco programas y bueno, nada veníamos, veníamos, veníamos y bueno, nada parece que cuando yo le hice el chiste se lo tomó mal pero ya está ya está el turco es un ídolo de Racing yo soy fanático de Racing queda acá semana que viene nos vamos a juntar nos vamos a dar la mano como caballero y ya está bien, bien, bien hubiese agarrado a ti a piña con Verón al play claro, boludo con la explicación del punto mirá, el turco es un ídolo yo tengo una cosa el cocinero español si se presentaba en escena porque él sale temprano si él se presentaba 23, 45 45 yo creo que alguien lo ponía porque había mucha mucha había mucha efervescencia es que el cocinero español no soltaba no soltaba su deseo él trae carne cruda y algo que le pone la carne cruda y lo empieza pero llamaron para eso no sé bien para qué lo llamaron pero para cuando vos vos estás en un lugar donde te interrumpen y te interrumpen ya está el maestro pero no todos son tatis que se pueden parar y boxearse con el protagonista pero le decían nadie le probaba la comida nadie quería probar la comida che escuchame bueno bien igual lo de Nani ya está lo de Tati ya está se va a pedir perdón Tati tiene buenos audios si está bien que que se termine acá ya está igual quedó ahí ya está me voy a ver en el programa cortate la fue lo que vieron ayer hoy hablé con la mujer está bien el cocinero era una víctima es que lo estaba volviendo loco pero el cocinero no cortó por lo sano que es decir chúpenme la verga le he dicho como entraba en el juego de la violencia peligrosamente sin saber el grupo hacía ¡eh! se callaba la gente el cocinero empezaba a cocinar su carne cruz y decía dale gallego y habilitaba que todos vuelvan a decirle algo al cocinero escuchá ¿cuál es el postero de Camisetas Nani? de la camiseta esto fue la semana pasada esto fue la semana pasada esto creo que hace una semana donde se encuentran y le dicen sos mi ídolo y hoy hoy creo que se publica la camiseta para venderla y dice que viene con un vaso de pomelo ¡ah! a ver pongámoslo se lo pasé a Lucas se lo pasé a Lucas antes ¡qué momentazo! pero bueno tenemos que salir un poco hay que salir un poco y continuar con nuestra vida no es que fue muy fuerte Lucas fue muy fuerte yo estuve ayer de verdad no podía dormir pero por la cantidad de adrenalina que tenía en mi cuerpo te digo una cosa yo llego a casa veo si está despierta Paula y le digo pará lee 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 ah es lo del turco el posteo la bajada que dice ahí match worn camiseta de Racing 95 usada y firmada por el jugador viene con un poco de gaseosa por mí excelente bien descomprimiendo llego totalmente excitado completamente excitado a mi casa veo si está Paula despierta no, está durmiendo en la mamadera de las 5 de la mañana le digo che ella dormidísima dándole el libro te tengo que contar algo ¿qué? se agarró una piña y le empezó a contar todo y viste no entendía no veo ni cabida sí o sí lo tenía que contar claro bueno este prendió sí 20.000 personas boludo 7.000 personas a las 2 de la mañana terrible le mandamos un saludo también a la gente de Playboy rompiste el Playboy intentó hacer todo lo posible pero bueno está bien hasta ahí llegamos en teoría ¿cuándo saldría el programa? creo que la fecha de salida mañana sale un programa del turco que no es que no es este se supone que es el jueves que viene yo le dije al turco para mí lo tiene que sacar antes tiene que sacar primero este y después el otro no creo que llegue a dictar todo para mañana pero para mí tiene que sacarle uno mañana y el sábado como la comida del gallego crudo crudo y todos coincidimos que tienen que estar en el momento de la pelea pero ¿por qué no? y además yo le preguntaba a un camarógrafo y le digo ¿lo tienen filmado? sí, sí tenemos todos filmados sí, sí es un golazo ¿hay algún camarógrafo que fue hasta el pasillo? eso lo pregunté hoy y no lo sé porque en ese momento podía haber sido visto como algo morboso pero a la media hora cobraba un valor ese testimonio filmico en el pasillo ahí la situación era picante picante ahí estaba oscuro mi señora me acaba de avisar que pasaron la pelea pasaron un avance sería increíble no tenemos eso no, debe ser no, debe ser eso debe ser el de 12 esos 15 segundos que quedan la gente detecta mi tos de nervios sí ah, vos tenés una tos de nervios ¿qué momento? antes de retirarme miro ¿es verdad? tengo una tos de nervios Luquita el 25 de tenés también pero es la misma no sé el hecho de volver a ver a gente pelearse al lado eso para mí es un tópico apasionante el impacto no, porque además hay una mezcla de que es el pavor y el pánico de que se pude no, de que a uno la ligue fuerte si pegó una manica si no se paraban te quedás con una situación de angustia y de crisis total ¿se acuerdan la primera vez que vieron pegarse a alguien? eh, a la adolescencia pero por otro la primera no me acuerdo en el colegio seguro primaria primaria pero al mismo tiempo hay una cosa de placer también de la situación o sea, conviven esas dos cosas del pánico del placer que está buenísimo en este momento temí por mi vida en la declaración de Coscu lo subió y tené no, bueno es el que haya quedado yo ahí abajo boludo no, no esta imagen si, mirándose para mí de hecho te quedaste más tiempo del que yo hubiese me hubiese podido quedar ahí yo detecto que va a haber piñas pero me doy cuenta que no me puedo ir antes porque soy muy cagón o sea, si me voy antes de que se desate la violencia quedo como si no, podés ser tan cagón perdón se están tirando vasos al lado mío ¿cómo no me voy a ir? pero es así, tipo le tira un vaso el otro le tira el vaso el vaso no se rompe el vaso hace tipo yo no me puedo levantar e irme lo que pasa que paso al baño lo que tendrías que haber hecho cuando con una excusa si te podés levantar si te levantás porque medio que se están gritando o se están tirando ¿qué hacés? sos un maricón sos un maricón hay una pregunta que no hice que es ¿cuánto pasa desde el lanzamiento del pomelo hasta la primera piña? 10 segundos 5 segundos ah, fue todo lanza el pomelo no sé si esto yo haciendo así es por el pomelo para mí vuelve a redoblar el turco le tira el vaso vacío el otro se levanta son 10 segundos pero no se ve lo del pomelo el video no está el pomelo ni del agua claro eso debe estar pero ponele ¿cómo lo dejan llegar a Tati? eso es lo que no entiendo ¿y quién lo parecía? porque está alguien producción no, Tati no llegues al turco los que están entre el turco y Tati somos los dos cagones de Coscu y Tati ustedes se tendrían que haber levantado a pararlo a Tati por lo menos nosotros lo que podríamos haber hecho es tipo no, pará pará, pará y ahí darle tiempo a que producción llegue voy a darme vuelta ¿qué? voy a darme vuelta a parar una ¿sabes lo que era? ¿qué hizo? venía el abrazo a la moto podés ligarla además ahí podés ligarla enseguida igual hay un productor que se mete antes de que empiecen las piñas creo que le mete el brazo a Tati yo en el momento en el que el turco empuja a Tati viene a mi cabeza hoy hablamos en el programa sobre va a suceder lo que hablamos hoy en el programa en ese instante y se me vino a la cabeza te juro que Germán dijo Germán vos lo decís yo digo muchísima pavada no puede haber piñas en lo del turco ah sí, sí, sí tampoco era tampoco era vanguardista habiendo estado ahí yo digo ¿cómo no pasó antes la violencia? porque en la atmósfera ese mismo día hicimos un programa y a las dos horas sucedió eso algo que no pasa nunca y estamos nosotros en el plano sí, sí, sí pero acota Martín Pérez Di Salvo que cuentes lo del perro con el perro contalo Germán por favor no, no el perro estaba en todo momento alrededor nuestro mate mate y encima yo tengo la enorme siempre me pasa lo mismo con los perros que se me vienen encima en tu casa me pasó me quieren coger la pierna y bueno estaba ahí Joaquín por favor por favor ayudame con el perro y Jesús también Jesús viene y me ayuda con el perro el que pegó tres saltos Germán hubo tres momentos que hizo y no sabía qué pasaba porque se ven y miraba y te asomabas y era el perro que estaba abajo hay momentos que Jesús empieza a intervenir con el turco sosteniendo al perro atrás de la correa hay planos de eso hay planos de eso es increíble ¿es la casa del turco? no sé vos me decían que sí hay mucha gente sí, puede ser boludo, ¿por qué no? está buenísima a mí me quiso robar carne el perro de verdad se cayó YouTube dice la gente ¿en serio? se cayó YouTube no Twitch sí, el perro buen perro pero esos perros como tu perro ponele claro metido si encuentro un lugar ¿qué tenés que decir para meter mi perro? no, si encuentro un lugar ¿qué pasa con mi longa, boludo? se lleva algo pesado decís vos decilo, decilo, no hay problema decilo no, no, pero no pesado esos perros que hay unos pasitos en la mesa y van corriendo el límite y lo corres y vuelve y lo corres y vuelve y cae una empanada acá y hace eso porque casi una máquina la saca así el único que me quería fui yo para hacerme el guapo para hacerme el guapo ellos no podían correr corrían todos no quedaba nada sacó la máquina y empezó a revolver hasta el día de hoy nunca sabemos dicen que era para tirar ¿cómo era? para tirar no, qué agua no sé dijo que era eso se va a estar el día de hoy para hacer un fierro impresionante este programacito sí, sí está es la revisión de buenos muchachos amigo ay, por favor es que ustedes tendrían que haber hecho eso como, bueno por dignidad nos tenemos que parar a separar estos dos no podemos salir corriendo ¿sabés lo que era? ¿sabés lo que era? ¿sabés la mano que tiene Turco García? ¿sabés la mano que tiene Turco García? sí, es lo que más me llama la atención de Turco García yo no me pelearía con un tipo que tiene esa mano boludo, descolocada todo, boludo todo, toda la cara y está descolocado no, y un hombre que no espera por nada claro, no mide nada no, no, no bueno, pero sí, sí, es difícil pero encontró un retador que es lo mismo sí, bueno lo mismo a vos el Turco García te empuja le decís pará, pará pará no, me puse corriendo para atrás pedí perdón pedí disculpas si a mí el Turco primero jamás me hubiese levantado incluso si me tiré ese vaso incluso si me tiré ese vaso si me levanté es para irme haciendo esto no puede ser claro, exacto por favor agarro mi cosa si me voy incluso si el vaso contenía ácido sí, sí, no, no no, 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 había chance y si voy hasta allá y el Turco me decide ¿viste esto? decide es histórico este video decide empujarme me voy corriendo para el otro lado claro y Nani no solo porque aparte entre tipos que se pelean el que se levanta le está diciendo al otro o no vení vení no, no, no vamos a pelear es que cuando se levanta la mano se ve fácil vos hubieses parado yo lo que hubiese dicho era meterme pará Turco basta, basta y quizás arruinabas la diversión porque si lográs separarlo yo lo paraba yo lo paraba porque al primero que tenés que agarrar ahí es Tati que es el más fácil de parar o por lo menos está enojado sí, bueno y si te pego una piña te vas a enojar por ahí te pelea sí, bueno por ahí te pelea sí, es verdad por ahí te pelea por ahí te pelea el Turco te digo una cosa es muy probable que te pelees sí, y no lo regales no me agarré porque te pegó no me agarré porque te pegó y el Turco había entrado en esa el Turco con su productor estaba enojado muy enojado quiero salir dejame agarrarlo dejame agarrarlo y en un momento lo dejaron claro y en un momento sale abre la puerta perdoname Luquita perdoname yo lo que tendría que haber hecho le tengo que decir ahí al productor pero yo se lo había dicho Luquita yo se lo había dicho ¿cuántas veces iban a decir lo mismo? ¿cuántas? una vez dos veces te lo tiras te lo tiras después cuando retomamos el productor decía bueno vamos a hablar de otra cosa porque querían hacer empalmemos decía faltaban dos personas empalmemos empalmemos y el Turco era el que seguía diciendo no pero me lo dijo una vez no a la vez afuera le pegué tres piñas decía no sabía como lo dije afuera no sé que habrá pasado afuera bueno afuera afuera tenemos la versión de el único creo que testigo afuera por lo que dicen es Martín esperando y un señor en calzoncillo es la canción de como se llama esa canción creo que es suyene o se originan ella toma la ascensora viene el capitán temora que se caiga afuera no se pegaron dice Martín se agarraron incluso se habla de un tipo en calzoncillo cuenta Martín que eso ustedes ya no fueron testigos hay que buscarlo y hay que buscarlo pero también imaginate un vecino pero imagínate esa salida ahí y está el Turco García en cuero descolocado debe haber cámaras del edificio en los pasillos eso me decían hoy que al ser un buen edificio liberaron la zona te di una cosa ayer viendo Twitter realmente cuando no sos protagonista es muy muy gracioso el mundo Twitter que gracioso es boludo bien pasá pasá tirá audio Martín contando que vio que vio en ese lugar no cuando no sos protagonista o cuando ayer yo la pasé increíble y yo no tengo nada que ver estaba mirando muy gracioso el rol que cumplo en la noche es mi rol que es el de escaparme estoy orgulloso de verme ahí sacándome en una baldosa de la situación entonces yo no boludo 22 mil personas en Twitch porque no hay YouTube y bueno le escuché le sacamos 10 lucas a Spring vamos Spring listo bueno vamos a hacer la pausa y venimos con un audio de Coscu o lo podemos llamar si tiene ganas de salir si quiere salir lo que pasa es que si viene ya la semana que viene para que charlemos vamos a escuchar a Not Ian haciendo 503 o 513 ahora venimos con más para la mano distancia perfecta y cumplió si el rover de la gente está en Porterix ese fue Lucas lo del turco pibe che agradecemos a Jazmín que le dije Jaz hay que conseguir unos muñecos y en media hora aparecía con unos muñecos gracias Jaz gracias huevos increíble tenemos un audio de Martín con el punto de vista desde el pasillo ¿no Jaz? a verlo después lo otro que puedo aportar es que yo salgo yo salgo decidido a irme porque ya me había sobrepasado por mucho ya cuando tiraron el cuchillo que ese es otro detalle que no se contó en un momento revolveron un cuchillo a Tramontina y me pasó me pasó por al lado y yo ahí dije por favor Lucas ¿dónde me trajiste? yo no podía saber dónde estábamos era la jungla extrema le tiré un cuchillo a Tramontina primero te estoy hablando a la media hora del programa y yo ahí me di cuenta que estaba viviendo en una locura pero escuchá yo cuando salgo cuando vos me despedís yo primero no puedo creer que vos te quedes que eso ya no conté y segundo yo salgo al pasillo y Nani estaba esperándolo en el pasillo onda dale dale que venga y yo paso medio que amigo yo quería desaparecer porque yo en un momento pensé que Nani me iba a querer pegar a mí por irme o sea yo me voy y él estaba en el pasillo esperándolo tipo como se dice parándose de manos literalmente parado de manos esperándolo y agarra y me ve pasar y yo dije este me bardea a mí de onda para ver con quién puede pelear y me agarra y me tira no perdón Coscu pero bueno a este gordo no me le voy a chicar a este borracho no sé qué y le tira así rispicante y yo digo bueno ya está no va a salir el turco pasan 5 segundos yo sigo caminando al ascensor sale con todo el turco no lo podían parar y se le va se le mete adentro camisetas Nani se le tira encima y cuando se le tira encima el turco me doy vuelta para ver qué estaba pasando porque yo ya me quería ir a un nivel de no quería ni mirar y le agarra la cabeza y se trenzan digamos pero no vi piñas yo te digo no vi piñas piñas limpias no vi creo que nadie mató a nadie ahí es como que estaban muy agarrados el turco le hizo como una toma de jiu jitsu y estaban muy agarrados los dos estaban muy agarrados y toda la gente se parando en el medio y yo creo que ahí cobraron algún rebote un codazo por eso hubo muchos accidentados después pero bueno la cuestión es que me voy y en el ascensor no bajaba más el ascensor no bajaba más entonces dio el tiempo de que yo llegué al ascensor y viene Camiseta Nani y me dice no no esto es increíble yo vengo acá me dicen que haga reír que interrumpa que me haga el canchero y después se enojan no estaba sacado hay un común denominador muy buen audio este gordo no lo veo me asombra que todos tenían miedo que les pegue alguien boludo exactamente estaba pensando lo mismo esta mesa Toscano Toscano también dijo lo mismo había mucha violencia había mucha violencia yo nunca nunca pensé que podía pasar pero para porque ahí te das cuenta que no son habituadas peleas de esta porque la gente no pega por pegar o sea no le puedo pegar a él te pego a vos porque te pego el turco estaba muy enojado vos no estabas ahí vos no viste los ojos del turco fue tremendo fue tremendo la cantidad de disculpas que recibió Coscu perdón Coscu sí pero el turco si se hubieran metido a separar les hubiera pegado y puede ser sí sí no yo no creo que me hubiese pegado una piña directamente pero sacándote de encima te iba para mí a vos porque te conoces a nosotros por ahí nos pegamos te va a pegar una piña no yo no creo que llegue por lo menos si se metía el turco por favor para turco no creo que le haya le meta una en la boca si me pego una piña sería pero pero sorprendente gravísimo pero porque no sé qué haría o sea sé lo que haría me enojaría para toda la vida pero no hay mucho más que eso el impacto en el rostro ya estaba te imagino ver una piña así en turco viviendo pero pará turco solo quiero ser parado vos hubieses ser parado a robar y a vos no te hubieses sentir a una piña supongo no sé por ahí sí no pero por ahí como cuentan ustedes por lo que están contando y narrando ahí Coscu dice algo tremendo que es el miedo se apoderó del lugar sí el miedo se apoderó del lugar entonces ahí por lo que están contando estaban realmente muy calientes todos bueno cuando eran bien la mitad caliente y la mitad asustados claro los dos tipos cuando se pelean que tienen peleas lo peor que le puede hacer es agarrarlo ¿entendés? no me agarrés no me agarrés cuando Claudio retorna el retorno del rey cuando Claudio vuelve coronado él vuelve ¿victorioso vuelve? sí vuelve victorioso pero la última vez que había visto a alguien así había sido el Luna Parga el 21 de diciembre en el último ring ahogado él vuelve ahogadísimo ahogadísimo no podía hablar no podía hablar no podía hablar ¿el minuto y medio con Grego era? sí él vuelve ahogadísimo o sea en la narrativa para un párense de manos a fin de año con el turco García hay que trabajar lo mismo y hay que bueno ayer él me dice yo como en marzo me pongo y llego en tren no lo quita te preocupate lo que pasa es que es un tip había 20 años de diferencia había 20 años de diferencia 15 años de diferencia mínimo en esta pelea entiendo que también vuelva ah sí y sí ¿cuántos se llevan? el turco debe tener 50 la batalla turca la batalla turca qué pelea por favor boludo 53 creo que tenía no sé Alfredo andá a ver a estudiantes de la plata sí no pero igual cuando jugó en Nafa Estudio corrió muy bien y la revancó el turco boludo hoy selección nacional subió fotos del turco a Twitter la selección argentina subió una foto del turco jugando y sí boludo 60 tiene el turquish 60 pirulo ya el turco impecable está ¿no? ¿cuánto tiene? ahí está buena foto así llegó así llegó Robert esa sonrisa tenía la cara es el partido Wembley sí sí ¿cómo se ve? sí sí ese es el partido Wembley te lo digo no lo expongas él dice así ya está es Germán es el partido Wembley en la selección aparte del turco ¿qué? no jugó tanto tiene dos copas américa dice él en Wembley no es la calidad de la foto es Wembley es la selección de Coco claro él estuvo en esa selección y esto también subió a los los luquitas corriendo en la selección argentina y bueno quiero que salga el episodio yo lo que quiero ahora es que salga el episodio la verdad y ya nos tenemos confirmado vos que estás en contacto con la producción con la canchita TV con la canchita TV la canchita TV tiene algo ya pensado cuando si lo cambia bueno chicos vamos la canchita TV la canchita TV hoy estaba es mañana la canchita TV última pregunta Alfredo ¿cómo imaginas ese partido? durísimo durísimo es una final estoy nervioso y las finales son así ya he herido pero bueno acá estoy me voy con mis amigos de Esperanza los Alcursos si vas si vas pero no vas a la cancha no está metido está informado lo sobrepasó lo del turno si 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 es como que solamente le entró un solo tema a la cabeza en la jornada Toscano Claudio García nos mandaron acá lo podemos regalar a alguien la viste no la vi no la vi a ver la gente maldito paparazos mandó esto gran remera gran remera lo peor es que todavía va a haber planos mucho mejores y habrá nuevas remeras pero para mí esto es como más quedó este en la épica del crudo quieren tener reacciones también ojalá haya eso ojalá haya cámaras que no estén en la pelea sino que estén enfocados en las reacciones de lo demás que mierda pasa además tienen los micrófonos de todos los que estamos hablando sobre el tema y aparte yo por lo que vi hay varias cámaras hay varias cámaras tomando varias cosas boludo no solo en la mesa o sea no es que las cámaras hay muchas en la mesa están como muy por allá por acá para mí va a haber para mí va a haber algo que nos va a sorprender están con la camarita chiquita también y había gente así en el sector capaz que sillón sí ah estaba Freddy no nos olvidamos del personaje Freddy ¿quién? dale, dale ¿qué era igual a Freddy? que la gente Villarreal sí y después él comenta la pelea él comenta ¿qué dice? no me acuerdo es un relato bastante acertado pero en un tono bajo sí Freddy era un pelado que estaba por ahí que la gente lo vio parecido a Freddy Villarreal era muy parecido y la gente decía Freddy come carne cruda Freddy come carne cruda lo querían hacer comer carne cruda finalmente ¿quién come carne cruda? Mariela ah Mariela ¿y Nani no come también? no 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 lo agarran y no participo y dice la gente bueno después regalamos la remera por lo que cuentan es un es un programa para ver no solo por la pelea sino que hay cosas y ahora más que sabemos estos detallecitos voy a apretar atención el programa era top ya sin la pelea con la pelea se convierte en algo que en histórico no va a poder ser superado tiene que pasar algo extraordinario eso era poco antes poco antes del desastre era el segundo momento en que nos sentamos ¿es afuera o no eso? ¿qué? ¿es afuera o eso no? no no eso es adentro desde ahí se para Tati y se va hacia el tuchero ahí tenés a Tati al lado claro incluso capaz que peleando con el turco discutiendo ya en ese momento eso quizás volando en Tramonti no tiene eso aclaren que no es que lo que contó Coscu es que le tira el cuchillo en la pelea no no se lo tira en la pelea para callarlo como si yo te haría callate Robert claro y ahí vio no es normal no digo que sea normal pero no es que lo intentó le tiró el cuchillo como y ahí ahí ya esto te muestra un montón es un pacazo te tienen un pacazo ahí le pusieron el botón de on a Tati y dijo si si sobrevivía el revoler de Ultramontina porque previamente antes se le revolía comida todo por encima de Martín Pérez y Salvo que repito pensó que iba a una nota con Novaresio pensaba que estaba en Temayken estaba en Temayken estaba realmente sufriendo yo de ahí ya estaba aterrado la del cuchillo me la había olvidado y es muy grave y ahí queda incriminado Claudio vos la viste la recuerdo si 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 lo que no lo que no es lo de los fiambres lo de los fiambres no me lo acuerdo si pedazo de pan cuando pido te pido un salamito me decís cual que eres toma cualquiera de los dos pendejo de mierda y los tiraba así a la mesa dale putito dale putito bueno yo tenía un audio del turco para ir a su programa donde decía dale vení que la otra vez cuando fui la primera de ellos solo soy una persona muy tranquila que no aporta nada la otra vez que viniste estabas cagado putito estabas cagado putito y en este participaste mucho más protagonismo total en este participé mucho más porque conocía mucho el programa y tenías una responsabilidad también de tu figura en el programa y Coscu también como ustedes tres eran los llevé a todos conocía al humorista no no vos llevaste vos llevaste unos amigos a un asado de dos de gente que ellos no conocían y hiciste como interlocutor bueno de hecho Germán lo llama la turco experience la turco experience fue increíble tuvimos la batalla de Lusail y la turco experience la batalla de Estambul es fuerte todo esto no no la mítica la mítica que le va a dar todas estas cosas nadie te detiene somos todos pinche rata ¿qué te lleva Orito? ¿qué te lleva? pueblo pinche rata no te voy a decir pará ¿qué decía Martín ahí en el chat camisetas me dijo que si seguía insistiendo que coma carne cruda le clava un coche no no claro es que pará lo de la carne cruda se convirtió en un capricho porque todo el mundo come carne cruda Robert es como comer sushi es como comer carpaccio pero hay algo de que la gente no quería probar la carne cruda entonces yo no quiero y yo no quiero y yo no quiero y el turco se puso muy pesado con que coma la carne cruda lo agarraron entre varios incluso sí pero nadie quería comerla nadie quería yo creo que por capricho porque es imposible no pasa nada no yo no quería comer tampoco yo de hecho me paré para ir al baño porque me hice el boludo porque decían bueno ¿quién va a probar? ¿quién va a probar? y nadie era una mierda no no era difícil lo que pasa es que también yo creo que se se empataron las dos cosas que era que el turco se hartó de las intervenciones constantes y lo tomó de punto porque el turco lo tenía Cris el turco lo tomó de punto a a ay boludo no disfruté mucho porque era ¿viste esas situaciones donde la presión está a punto de desbordar? era como ¿te acordás de ese juego? creo que lo hacía Sofobis de poner no ¿qué es Sofobis? de poner un poquitito más de agua antes de que se desborde? sí la noche era eso era cada uno iba a tener que hacer tic tic y nadie dijo este se quiere tic se veía que iba a desbordar pero yo pensaba que no había o sea nunca hasta cinco minutos antes nunca pensé que iba a terminar lo mismo o sea veía que había tensión y todo eso medio violenta pero no veía eso que te había terminado fue increíble yo tengo que retirar esta remera y esta remera hay que hacer cuadro la tengo que colgar si no puede jugar esta remera tiene que hacer cuadro sí porque queda toda toda mojada incluso donarla donarla al programa al museo al museo turco 2024 es la misma remera encima te estás portando mal estás castigada es la remera es la remera de la historia y después estaba el Future Project ¿vos fuiste con Future Project? ahí está voy con mi mejor pichita a una jornada de gala manchadito con tomate cherry en la parte blanca pero sí, sí yo de gala nos pusimos nuestras mejores nuestras mejores pichas boludo nosotros vamos a ponerlo mejor al evento no boludo ahora cuando vuelve el turco de verdad yo estaba en el pasillito y él venía recaliente todavía porque era recién había terminado de pelear temí temí como temieron todos básicamente sí, sí, sí es unánime que todos tuvieron miedo vos hubieses sido protagonista pero lo que veo es que está agarrando una mística este programa se está yendo a lo místico ya y es lo del turco boludo el turco es el programa del año es el programa de internet del año no sé cómo sigue y es difícil ese punto no sé cómo va a seguir pero es el programa de internet del año ¿qué sigue una pelea? y si vos hiciste esto en las primeras emisiones en diciembre bueno, se tiene que pelear en un estadio lleno de gente con alguien el tema es que mi miedo es que el turco muerda o le pega al árbitro en una situación de muchísimas más personas mirando y un evento que nos costó muchísimo a todos culpame disculpame ahí se me dice disculpame te tuve que pegar al árbitro me desconocí con Walter Nelson Luquita perdóname no, pará turco poné el audio de Koku Koku te pido disculpas buenísimo es buenísimo es buenísimo disculpe chico disculpe ciego alguno ligado al turco dice se la doy a Pope producción de la canchita TV dice alguno ligado así o sí boludo este chabón es un logico perdón y gracias por venir disculpame escucha la risa el trago y gracias por venir disculpame no, no tremenda falta de respeto boludo que locura boludo es verdad ella había marcado la frase donde está wifi donde está wifi ya fue una frase que trascendió ahora hay un montón más y si wifi aquel día iba para adelante y si se podría sí incluso también tuvo situaciones en el reality con el chanchi y con el otro muchacho que no me sale el nombre ahora que le dice que nota que nota esa es impresionante a mi no me importa la cámara yo tengo yo tengo la trompada yo ayer hablé con el turco el turco bueno obviamente no quería pelearse y después estaba diciendo ya sé que está mal pero bueno disculpame nada nada lo que pasó pasó ahí en el bien claro es el cortecito que fue este se ve que el turco es muy cortita la mecha del turco es muy 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 cortita el otro igual lo tiró de la cuerda si si me imagino si vos hubieses sido el turco quizás te agarras a piñas si hubieses sido el turco con nani si quizás te agarras a piñas y puede ser o lo cortas lo frenas antes muy mal y puede ser lo que pasa que además le tiraba a todos dos casacas tiraba tiró bueno de hecho Toscano cuenta que lo busca a Cristian a Mercatante le tira también un bocadillo a Mercatante a nosotros en un momento cuando nos servimos por sexta vez asados y están comiendo bien chicos nos dijo nani si estábamos comiendo el zarpamen en un momento Martín come su cuarta porción de pizza y el turco dijo vino con hambre vino con hambre como joder ay dios ahora si estoy para poleras nani me manijaron para verlo don camisetas vi que le decían don camisetas ay dios mio ha sido una jornada increíble hola noxi como va ahora con todo el programa finalmente finalmente hicimos todo el programa de lo del turco no sabíamos la verdad por supuesto lo único que había preparado era los muñecos mañana salimos mañana salimos salvo que pase algo más puede pasar mañana no mañana salimos que hay mañana que sucede mañana Germán creo que nada viene quea nojas si mañana viene quea mañana viene quea mañana viene quea con asan así que lo vamos a recibir por acá don camisetas ah el viernes viene Juan Minujín bueno mañana viene nuestro primer invitado oficial si correcto el lunes está muy bueno viste lo del lunes no tengo la menor idea está preparado finalmente no sé qué habrá querido viene concurso de ah lo vi confirmado sí confirmadísimo confirmado concurso de tirala tirala concurso de elvisis con la con el jurado de Gastón Recondo diciendo quién es el mejor Elvis Gastón no va a estar disfrazado pero pregunto vos no yo solo no si nos disfrazamos todos si solo no pero si los Elvis van a estar disfrazados bueno no sé no 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 we're caught in a trap Gastón tiene que si Gastón se disfraza Lucas se disfraza sí claro ya Gastón dijo que no y si yo me disfrazo se disfraza el equipo Germancito no yo estoy afuera de Elvis igual yo me disfrazo si Gastón se disfraza yo me disfrazo pasa que ya demasiado viene Gastón por eso por eso está bien no pasa nada no pasa nada igual que si no van a estar los Elvis disfrazados de Elvis yo voy a venir disfrazado de camisetas nani si no me equivoco perfecto y bueno vamos a tener a Elvis en vivo vamos a inaugurar también el estudio que tiene para escucharse bien en vivo no va a ser como el año pasado que era teníamos ahí medio te acordás lo que fue con claro lo que fue con los amigos de Erba que era medio sobre el pucho esta vez va a estar bien va a estar no va a ser un karaoke no papá con instrumentos we're caught in a trap va a estar bueno me voy a divertir con eso bueno amigos gracias por tanto y perdón nos vemos mañana hemos reído les mando un saludo el turco García Tati de camisetas nani Coscu Toscanito Marcelo Cristian Toscano y Luca Rodríguez un beso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.